La noche está perfecta La noche está perfecta Para irnos de fiesta Solo tú y yo Esto es hasta que amanezca Yo soy tu rey Y tú eres mi princesa En mi vida tú eres la cosa Yo sé que te gusto como tú me gustas No sé por qué eso te asusta Si la mayoría de veces tú eres la que a mí me busca Nuestro amor es prohibido Y la lucha es injusta Tus padres no te quieren conmigo Y eso que por mí siempre preguntan Vente conmigo Vamos a pasarla genial Vamos a pasarla genial Vamos a pasarla genial Vente conmigo Vamos a disfrutar Vamos a disfrutar Vamos a disfrutar Vente conmigo Vamos a pasarla genial Vamos a pasarla genial Vamos a pasarla genial Vente conmigo Vamos a disfrutar, vamos a disfrutar, vamos a disfrutar Vamos a disfrutar Vamos a disfrutar, vamos a disfrutar Vente conmigo, vamos a pasarla genial Vamos a pasarla genial, vamos a pasarla genial Vente conmigo, vamos a disfrutar Vamos a disfrutar, vamos a disfrutar Vente conmigo, vamos a disfrutar Vente conmigo, vamos a disfrutar